hola gente apañada de youtube aquí yoli bienvenidos hoy haremos estas dos mini libretitas kawaii de aguacate unicornio en una colaboración muy molona con cuatro canales amigos vea de plan de mujer adri del canal adriana arunima becky de regala siempre amor y betina de creaciones betina juntas te mostramos 10 ideas de libretitas peque para que te animas hacerlas con nosotras te dejo sus vídeos y sus canales abajo en la descripción vamos con el paso a paso de estas dos prendas me acompañas para cada libretita recortaremos 10 piezas de su molde en folio blanco que nos gusta que sea consistente a la cosa las colocaremos todas bien y las uniremos por ejemplo poniéndoles una grapa la portada de nuestro aguacate será de goma eva recortaremos con su forma dos piezas en negro y otras dos en verde un poco más pequeñas le haremos también el hueso que queda muy gracioso para ello usaremos media bolita de por eso de unicel tipo número 3 o incluso más peque tomaremos la medida y recortaremos el hueco para un mejor corte te aconsejo abrir mucho la tijera y mover la pieza ve girando y sigue el circulito y vamos ya a preparar nuestras piezas a las verdes le daremos como siempre decimos vidilla con los pinceles con esta pintura acrílica verde de brillito y termo formaremos nuestro particular hueso con la plancha le daremos calor a la pieza marrón de goma eva la pondremos sobre la parte abultada de la bolita para que coja su forma y la pegaremos a ella con silicona caliente sobre una de las piezas negras de nuestro aguacate colocaremos la verde de la ventanita poniendo silicona caliente primero solo por la parte de arriba pegaremos ahora el hueso y los bordes de nuestra pieza acoplándolo bien como me ves en la imagen i i i y rescatamos la libretita para taparlo de la grapa y unir bien el conjunto pondremos una pieza de goma eva negra y sobre ella pegaremos las partes traseras y delanteras que forman este divertido aguacate ah 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 y ya sólo nos quedará dibujarle una carita muy graciosa con un marcador permanente un par de arcos acompañados de pestañita y una sonrisilla y como ella tiene pinta de ser muy coqueta vamos a ponerle un mini lazo o moñito a un lado de su cabecita y colorearemos sus mejillas con un poco de rubor o maquillaje así tendremos terminada nuestra primera mini libreta kawaii que te parece como nos queda vamos con la segunda idea haremos una mini libreta de unicornio también con su portada de goma eva o foami recortaremos de nuevo diez piezas de su silueta en folio blanco y la agraparemos que no queremos que se nos escape ninguna y también recortaremos dos en goma eva blanca de su cuerpecito para portada y contra portada recortada las mini piezas que van a componer este colorido unicornio esto un disfrute sin igual podemos difuminar las para darle un aspecto mejor con pincel como yo o con un marcador si prefieres verde rosa morado azul y unas mini orejitas al lío y mientras estoy ahí aportando color te invito a que te suscribas al canal me haría mucha ilusión contar contigo dale a ese botoncito rojo y sigamos viendo el vídeo como hicimos con el aguacate pondremos una pieza de goma eva del color de nuestra portada para unir estas y cubrir las grapas podemos pegarlas ambas ya o trabajar sobre una de ellas e incorporarla cuando esté completa vamos allá pegaremos el cuerno que lo hemos recortado en foamy de este de brillantina brilli brilli una mini orejita el hocico y el flequillo morado a continuación un par de pelos de los más interesantes en verde y rosa colocaremos también el azul y bajo este pondremos el último de nuevo de color morado que ganas tenía de volver a peinar unicornios terminado el paso por peluquería incorporamos nuestra colorida portada a la mini libreta si ves que te queda por ahí un hueco raro le incorporaremos otra oreja y si estas piezas te resultan demasiado peque que es para ti puedes sustituirla pintándole estos detalles y hablando de pintar vamos a dibujarle un ojito soñador y a ponerle un puntito en su hocico mira que bonito nos queda si te ha gustado el paso a paso regálame un debito arriba cuéntame cuál de las dos es tu favorita y ayúdame a compartirlas con tus amigos en tus redes sociales me ayudarás un montón no te olvides de ver las monedas de libretas que han preparado nuestras amigas y si es la primera vez que me visita te invito a que te suscribas al canal es gratis no cuesta nada y activa también las notificaciones para que youtube te avise de mis nuevas creaciones hasta el próximo vídeo chao a e e a b a c a